¡Suscríbete al canal! Pero veremos que hay juguetes increíblemente raros, estúpidamente extraños y hasta terroríficos. Así que esto es, los juguetes raros, extraños y estúpidos. Volumen 1. Número 1. El carrito del mal. El primer juguete del que vamos a hablar es este extraño e inquietante carrito para niños de entre 2 y 5 años. Y digo inquietante porque no dejo de pensar por qué rayos este carro para bebés es un cíclope con el cráneo abierto para que el niño o niña se siente en su cerebro. Tiene arrugas por todas partes. No creo que a ningún padre se le ocurra comprar esta pendejada a su niño. O si no crecerá traumado de por vida. El muñeco llano. Este muñeco se llama llano y su función es contar cuentos. Mueve sus brazos, orejas y hace ciertos gestos con la cara mientras narra sus historias. Francamente yo no podría quedarme dormido si este engendro comienza a echarme cuentos con su escalofriante aspecto. Parece un duende con patas de pollo. ¿Qué carajos se supone que es? ¿Qué? Gato atropellado. Así es. Si eres un niño psicópata este será tu juguete preferido. Simplemente es un gato con los intestinos al aire. Yo pienso que lo único que sirve esta cosa es para hacerle una broma a tu peor enemigo. Pero como se ve tan falso no creo que se lo crea. Y por cierto este es un juguete japonés. Veremos muchos juguetes japoneses que son realmente estúpidos. Pero que se les va a hacer. Así son los japoneses xe. La Barbie embarazada. Así es. ¿Quién no ha oído alguna vez de la muñeca Barbie? Y aquí tenemos a la Barbie versión embarazada. Con hijo extra incluido. Así que si quieres ser un cirujano profesional puedes practicar con este juguete. Con sangre del parto incluida. Que asco. Pee y po. Estos dos juguetes prácticamente son mierda. Mírenlo. Es mierda en forma de juguete. Literalmente es una mierda. Ahora puedes lanzarle mierdas de juguete a tus amigos y jugar con mierda. Bebé anciano. No entiendo el propósito de esta cosa. ¿Para qué carajos quieres comprarle a tu hijo un juguete así? ¿Un anciano con el cuerpo de un bebé? No se creo que la empresa encargada que fabricó el juguete sí que estaba algo super fumada. Muñeco de Hitler. ¿Por qué no comprarle a sus hijos el muñeco del hombre que propició el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad? Ese Hitler es un loquillo. Mickey rabioso. Esto sí que es estúpido. Aquí tenemos un muñeco de Mickey Mouse pero con rabia. ¿Se supone que Pluto se lo contagió por gilipollas o qué? No tiene sentido. Muñecos de superhéroes. ¿O qué es lo mismo? Los de la Liga de la Justicia. Están nuestros personajes favoritos. El Power Ranger azul. Superman. Batman. Spider-Man. Y... Shrek. ¿Pero qué mierda? ¿Desde cuándo Shrek es un superhéroe? ¿Para qué chucha quiero un juguete de Shrek? ¿Pero qué hijos de puta a mí me suena que la empresa que fabricó esto es medio trod y nos quiso trolear a todos? O eso parece. Pero nada. Ni el tan todopoderoso Shrek nos va a salvar de este último juguete. El muñeco de Kaiosama musculoso. O por... Soy sensual. El muñeco de Kaiosama musculoso. El muñeco de Kaiosama musculoso.